Camillato con 36 años, sin alias, sin alias así. Hermosa Tomás Espinosa, Rosarino también de 27 años, de la Academia Nueva Unión. Camillato Evolución. Camillato, que espera por su rival, que ya está a la puerta de la jaula y entra. Ambos atletas, las indicaciones de Wellington, saludo. Quiero destacar también el esfuerzo que hacen los competidores para poder llegar en tiempo, para poder viajar y estar ahora mostrándonos lo mejor. Llama a la guardia Tomás Espinosa, guardia de mariposas. Vuelve a meternos en la guardia de mariposas. Y me gusta ahí cómo pisaba como si fuera el hombro, como si tuviera un semilazo. Se pone de pie, vuelve a llamar a la guardia de mariposas. Y quiere buscar el desequilibrio de ahí. Eleva el centro de la idea de su rival. Busca circular la pierna, Camillato por encima. Está buscando, me parece atacar, la llave de pierna. Rosca la pierna. Scramble y vuelve al inicio. Camillato quien dirige una academia en su ciudad. Dos veces Open Argentina también, Camillato. Un mundial, un mundial, mucha experiencia tenemos acá arriba. Y ahí Camillato tranquilamente podría estar atacando con las cachetadas, pero prefiere asegurarse. No aprovechan el reglamento que les permite golpear desde esa posición. Circula la pierna, busca el pasaje de guardia. Se ponen de pie y volvemos a la misma acción del comienzo. Vuelve a llamar a la guardia. Y esto ya es más una lucha de Jiu Jitsu no Gui. Que lo que el reglamento permite, ¿no? Que es golpear con cachetadas. Se mete bien a la llave de pierna. Y ahora de ahí tiene, puede tener un Kalf Leiser. Espinosa estudia arquitectura, nos contaba en la entrevista. Le dice a la far, a la lejana. Buen trabajo por parte de Espinosa, que no termina de consolidar. Le dicen todo el tiempo doble pulo. Para que se arrodille. Busca todo el tiempo Espinosa al desequilibrio y le ataca en la llave de pierna. Ahí puede tener el heel hook, ¿eh? Puede tener la llave de pierna. La pierde. Se salvó. Ahora repone la guardia. Busca el pasaje. Camilato. Y logra... Camilato todo el tiempo haciendo presión. Pasaje a presión. Y ahora monta. Y puede que tenga la guillotina, ¿eh? Puede que tenga la guillotina desde montada. Peligroso para Espinosa. Lo que pasa es que no logra conectar con el otro brazo. Entonces no logra ejercer la presión que necesita la técnica para su perfecta ejecución. Está haciendo un trabajo fino igual. Se toma su tiempo. Prefiere quedar montado. Estabiliza. Estabiliza. Tiene cerrado a las piernas. Entonces eso le permite mantener la posición. Lo que no le permite es transicionar. Estabiliza. Descruzó y pierde la posición de montada. Le pide que salga a generar volumen de ataques. Eso es desequilibrar. Para volver a buscar la llave de pierna. Está clara la estrategia de Espinosa. Ahí se mete en una media guardia. Va a buscar la pierna lejana. Camillato quería una lucha técnica. Que la gente pueda disfrutar. Arma un Nishil. Tiene una media profunda. Y la otra. Tiene el último minuto para arriesgar. Que no termina con solidar Camillato. No creo que esto le alcanza a Espinosa para ganar el combate. Logró mejores posiciones de dominio Camillato. Camillato y se le escapa el tiempo, Jenny. Y bueno, para la primera. Espinosa en este Brazilian Jiu Jitsu Combat. Es que tiene un reglamento, a veces un poco polémico en algunas situaciones. No te me vayas. Porque recordemos que la autoridad dentro de la jaula es la del árbitro. En este caso, reciente Jiu Jitsu Combat. Sí, 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 sí. Vos anda amargándome, pues yo estoy en la palia encima. Muchas gracias Javi. Estamos con Tomás Espinosa, quien se ha llevado la victoria. ¿Cómo te sentís? Tomás, contanos. Me sentí bien. Estuvo bueno. La primera vez que compito en Ogui. Empezamos a entrenar con la cuarentena. Una buena forma de poner esa prueba. Y aparte nos agarró a todos. La cuarentena, ¿cómo fue que te preparaste? Y empezamos a entrenar dentro de un departamento. Así que, gracias a todo el equipo de Nueva Unión. ¿A quién más le querés agradecer? Este es su espacio. Hacé lo que quieras. Relájate. Ya terminó. Ya te llevaste la victoria. Y agradecer, bueno, al equipo de Nueva Unión. A Franco, a Luca, a Rosario. A mi familia. Y bueno, nada de eso. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y voy a seguir entrenando. Voy a intentar competir en los próximos torneos que haya en Ogui. Y eso. Seguir. A seguir ganando. A seguir disfrutando. De eso se trata. Te felicito por esta victoria. Muchas gracias a vos. Y bueno, vamos con lo que se viene. Muchas gracias a todos. Seguimos con este DJ J Comba. Los dejo de la mano de Javi Garín. Y ahora estoy con ustedes acompañándolos. Los dejo de la mano de Javi Garín.